Y me tocó volverlo porque se acabó la videollamada. Entonces vamos a comenzar otra vez. ¿Listo? Vamos con el H. Entonces, la primera hago cambio de signo, sí o no. No, porque adelante hay un más. Entonces quedaría 5X menos 3. ¿Cierto? La segunda hago cambio de signo, sí, porque hay un menos. ¿Cómo me quedaría el 10? ¿Positivo o negativo, jóvenes? ¿Positivo o negativo el 10? Negativo. Negativo, muy bien. Negativo. ¿Cómo quedaría el 4X? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, muy bien. Negativo, excelente. Listo. El segundo paréntesis, ¿cambio de signo, sí o no? Adelante hay un menos. Sí. ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Ese 3X, ¿cómo quedaría? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, muy bien. ¿Y el 5, cómo quedaría? Negativo también. Negativo también. Listo. Muy bien. Ahora, el 11X, ¿positivo o negativo? ¿Cambio de signo o no hay cambio de signo? No. No. Entonces, quedaría más 11X. ¿Cómo me quedaría el resto? Más 3. Listo. Ahora sí, vamos a revisar términos semejantes. Primero las X. Tengo 5X, ¿cierto? Acá lo voy a hacer. Tengo 5X, ¿cierto? ¿Dónde se ve? Espera. Acá. Tengo 5X. ¿Cuál más? ¿Cuál otra X tengo acá? Tengo menos 4X, ¿cierto? Y tengo más 11X. ¿Listo? ¿Cuánto me da menos 5... 5 menos 4? ¿Cuánto me daría? 5 menos 4. Signos diferentes. El resto y se coloca el signo en número mayor. 5 menos 4. Tengo 5 empanadas y me como 4. ¿Cuánto me quedaría? 5 menos 4, jóvenes. Una empanada. Una empanada. O sea, quedaría una X. Muy bien. Relacionen. Ahora me quedaría X más 11X. ¿Y cuánto me da eso? No, profe. Creo que hay falta el menos 3X. Ah, sí. Me comí el menos 3X. Tienes toda la razón. Gracias. Profe, se comió el menos 3X. Y aquí quedaría más 11X. Listo. Podemos hacerlo de una manera más sencilla. Cuando tenemos muchos, se me olvidó decirles, podemos hacerlo de una manera muy sencilla. Sumen positivos, sumen negativos y luego hagan una resta. Sumen positivos, sumen negativos y hago una resta. ¿Cuánto daría la suma de los positivos? ¿Quién me dice? ¿Cuáles son los positivos? Este que está acá y este que está acá. El 11. El 11 y el 5. Eso daría 16X, ¿no? Ajá. ¿Y los negativos cuánto me daría la suma? Menos qué? Menos 7X. Menos 7. Eso. Y 16 menos 7, ¿cuánto me daría? Es menos 1, profe, espera. 9. 9X. Muy bien. Repito. Una manera sencilla sería sumar positivos. El primer positivo es 5X. El segundo positivo es 11X. La suma de esos dos positivos me darían 16X. Luego sumé negativos, que sería. El primer negativo sería menos 4X. El segundo negativo sería menos 3X. La suma de esos negativos, ¿cuánto me daría? Menos 7X, ¿cierto? Ahora hice una qué? Una resta del positivo con negativo. Signos diferentes se restan. 16 menos 7. A 16 le quito 7, daría 9. Me quedaría positivo. ¿Por qué razón? Porque el mayor sería el 16. ¿Entendido? ¿Por qué menos 9X? Entonces aquí coloco 9X. Esta sería la respuesta. 9X. Ahora vamos con los numeritos. ¿Qué numeritos tenemos? Menos 3. Menos 10. Menos 5. Y más 3. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Sumamos positivos. Sumamos negativos. Y luego restamos. Positivos. Ah, solo tengo un positivo. Que sería el más 3. Sumen negativos. ¿Cómo sería? La suma de los negativos. ¿Cuánto me daría la suma? Daría menos 15 la respuesta. ¿Cuál sería la suma de los negativos? No me digan la respuesta. ¿Cuál sería la suma de los negativos? Menos 18. Hago una resta. Porque tengo positivo, tengo negativo. ¿Cuánto daría eso? Menos qué? Menos 15. Y esa sería la respuesta. Menos 15. Filas con eso. Menos 15. Esa sería la respuesta. Por favor, hacen el I y hacen el J a ustedes. Y a las 8 y 20 voy a explicar el A del cuarto. Si son tan amables. En el cuarto. En el cuarto me dice. Determino si es verdadero o falso y justifico. Me dice el primer ítem. La diferencia entre un polinomio y un supuesto es cero. Tengo que escribir si es falso o falso o verdadero. Y hacer una justificación con un ejemplo. Repito. Tienen que hacer una justificación con un ejemplo. Y escribir si es falso o verdadero. Entonces. La diferencia de un polinomio. Entonces inventémonos un polinomio. Díganme un polinomio. Por favor. Cualquiera. Cualquiera. Polinomio, por favor. 6x a la 2. 6. Un polinomio. Entonces lo voy a colocar entre paréntesis. 6x a la 2. Muy bien. Más. 9x. Más 9x. Muy bien. Menos 2. Menos 8. Muy bien. Y si me habla de la diferencia. Significa que en la mitad que hay. Tojan. La diferencia entre un polinomio y supuesto. O sea la resta entre el polinomio y supuesto. Entonces en la mitad que hay. Un mínimo más 9x. No. La diferencia que es. Una que es. Operación. En matemáticas. Diferencia que sería. Una operación de qué. ¿De resta? De resta. Muy bien. Diferencia significa una operación de resta. Acá tengo que restar. Una resta. O sea que. ¿Qué le coloco en la mitad? ¿Quién me dice? Un menos. Muy bien. Un menos. Me dice. La diferencia entre un polinomio y su opuesto. ¿Qué significa en matemáticas el opuesto? ¿Cuál sería el opuesto de 8? ¿Quién me dice? ¿Cuál sería el opuesto de 8? Menos 8. Muy bien. ¿Cuál sería el opuesto de 3? Menos 3. Menos 3. Y si le metemos polinomios. Si le metemos polinomios. ¿Cuál sería el opuesto de 6x a la 2? ¿Quién me dice? Menos 6x a la 2. Menos 6x a la 2. Muy bien. Y si le metemos. Si le seguimos metiendo polinomios. ¿Cuál sería el opuesto de 9x? Menos 9x. Menos 9x. Muy bien señorita. ¿Cuál sería el opuesto entonces de menos 8? Si le seguimos metiendo polinomios. Más 8. Más 8. Muy bien. Si nosotros tenemos claro eso. A cada término del polinomio le vamos a colocar su opuesto. ¿Qué significa eso? Entonces vamos a comenzar. Lo vamos a restar con cada uno de los opuestos de cada término algebraic. ¿Qué significa? Que acá en el primer término. Si voy a restar. Si voy a hacer la diferencia entre 6x a la 2 más 8x menos 8. Voy a hacer el opuesto de cada término algebraic. O sea que ¿Cuál sería el opuesto de 6x a la 2? ¿Qué me dicen? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el opuesto? Es exactamente lo mismo que les expliqué ahorita. ¿Cuál sería el opuesto? Menos 6x a la 2. Menos 6x a la 2. Gracias Johan. Alguien que me está prestando atención. ¿Cuál sería el opuesto del más 9x? Eso es más. ¿Cuál sería el opuesto del más 9x? ¿Quién me dice? Menos 9x. 9 menos 9x. Muy bien. Excelente Johan. ¿Y cuál sería el opuesto del menos 8? Más 8. Más 8. Muy bien. Más 8. ¿Pero lo hago bien? Se lo subí muchísimo. Menos 9x. Y aquí más 8. Listo. Muy bien. Ahora vamos a proceder. Hacer exactamente lo mismo que hice. Y vamos a comprobar si efectivamente... Esto lo coloqué muy grande. Si acá efectivamente... Si acá efectivamente... Menos 9 más 8. Si efectivamente da 0. Vamos a revisar. Vamos a hacer las operaciones que hicimos ahorita. Y vamos a mirar si efectivamente me da 0. Y el contexto es si da 0, es verdadero. Si no da 0, es falso. Vamos a revisar. Exactamente lo mismo que hicimos ahorita. ¿Me pueden decir, por favor... ¿Cuánto me da? En este caso, si hago cambio de signos del 6x a la 2 más 9x menos 8. ¿Sí o no? ¿Cambio de signos o no? ¿Hago cambio de signos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Al 6x a la 2 más... Al 6x... ¿Aquí hago cambio de signos? Ah, no, 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 no. ¿No? ¿Por qué? No, no sé. 6x a la 2 más 9x menos 8. Listo. Al otro 6x a la 2, que adelante hay un menos, ¿hago cambio de signos? Sí. ¿Hago cambio de signos? O sea, ¿cómo me quedaría? Más 6x a la 2. Más 6x a la 2. Muy bien. Al menos 9x, ¿hago cambio de signos o no hago cambio de signos? Cambio de signos. Cambio de signos. O sea, ¿qué haría más 9x? Aprovea y al 8x pondría negativo. Negativo. Podría negativo. Ahora, jóvenes, vamos a revisar cómo nos da ese resultado. Vamos a ver cómo nos da ese resultado. A lo que me le rojo. Tenemos 6x a la 2 y tenemos más 6x a la 2. ¿Cuánto me daría eso? ¿Quién me dice? 12x a la 2. 12x a la 2. Muy bien. 12x a la 2. Excelente. Tengo más 9x más 9x. ¿Cuánto me daría eso? ¿Más qué? 18x. Más 18x. Muy bien. Muy bien. Colocó un 1. Y a lo último quedaría menos 10. Esperen, esperen, esperen. Barre lo mejor. Profe, pero una pregunta. Dime. Luego, cuando no, cuando habían los mismos exponentes, o sea, digamos, 6x a la 2 y había otro 6x a la 2, a esos dos se cancelaban. Pero si uno es positivo y el otro es negativo. Si tú estás dando cuenta, si te estás dando cuenta, aquí los dos están siendo positivos. Y acá también, en los 9x también los dos positivos. Por eso es que nos están preguntando esto. Nos están preguntando si usted resta el mismo polinomio con su número opuesto, le da 0, o en este caso, ¿qué nos da? Es lo que nos están preguntando. Porque estamos restando el mismo polinomio, pero en este caso, el segundo paréntesis es con su opuesto. ¿Qué significa eso? Que le cambie el signo al 6x a la 2, que le cambie el signo al 9x, y que le cambie el signo al 8. Estamos verificando que si nosotros restamos el polinomio con su opuesto, nos da 0. Eso es lo que estamos averiguando. ¿Qué es lo que tú me estás preguntando? Porque tú me estás diciendo, profe, ¿no se cancelaría? No, en este caso no, porque si tú ves, al hacer cambios signos de este paréntesis, este se volvió más. ¿Qué hubiera pasado? Si nosotros restamos el mismo polinomio normalito, o sea, no lo hubiéramos restado con su opuesto. O sea, que estuviera sido 6x a la 2, este, más 9x, menos 8, ahí sí se hubieran cancelado. ¿Por qué razón? Porque el 6x hubiera sido negativo, el 9x hubiera sido negativo, y el 8 hubiera sido positivo, y se hubieran cancelado. Pero como estamos restando es con su opuesto. ¿Sí me entiendes? O sea, al 6x a la 2 le cambie el signo, al 9x le cambie el signo, y al 8 le cambie el signo. Significa que no dio 0. ¿Entendiste? O sea, para que se elimine, tienen que tener lo mismo, pero uno tiene que ser positivo, y el otro tiene que ser, ¿qué? Negativo. Listo, Juan, ¿cómo me da menos 8, menos 8? Daría menos 16, ¿no? Listo. Ahora, esta sería la respuesta. Contestemos la pregunta. ¿La diferencia entre su polinomio y su opuesto da 0, sí o no? No. No, eso sería falso. Básicamente, ¿qué nos dio? Si ustedes analizan el resultado, ¿qué nos dio? ¿Qué nos dio? ¿El doble? El doble, muy bien. Y ahí ustedes mismos van a hacer otro ejemplo para hacer la B. Básicamente, con lo que acabo de decir ahorita, ¿quién lo dijo? Es que no sé si fue Alejandra o Valeria. Alejandra. Alejandra. Como lo acabo de decir a Alejandra, básicamente, al deducir que es el doble, están contestando la B. La B le pregunta eso. ¿La diferencia entre un polinomio y su opuesto es el doble del polinomio inicial? Sí. Ahí a Alejandra lo acabo de contestar. Pero, lógicamente, no van a copiar el mismo ejemplo que hizo la profe, porque eso sería tramo. Hacen otro ejemplo. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguien tiene alguna duda? No. Listo. Contestarían la B y la C ustedes. Y ya, para entregar hoy a las 5 de la tarde. ¿Alguien tiene alguna duda? Para que pregunte, por favor. Lo entregarían hoy a las 5 de la tarde, por favor. ¿Ya desayunó, profe? Yo desayuno todos los días, a las 5 y media de la mañana. ¿Y qué es lo que no puedo desayunar tanto? Yo madrugo a prepararme el desayuno. Yo no madrugo a arreglarme, porque yo me arreglo. ¿Sabes a qué horas me baño yo para venirme a trabajar? Porque a mí me tengo que venir al colegio. Tengo que estar en el colegio a las 6 y 40 y me baño a las 6 y 15. O sea, todo el tiempo que yo madrugo, o sea, yo me levanto a las 5. Es para prepararme el desayuno. Nada más por eso. Por el desayuno. Porque yo tengo que desayunar huevos, con aguacate, fruta, pinto. Muchas cosas. Ustedes hasta ahorita deberían estar. Yo me imagino que ningún persona tenció por estar desayunando. No sé yo, la verdad. No sé yo, la verdad. No sé yo, la verdad.